¿Qué tal? Buenos días, gracias por venir. Bueno, como ustedes saben, es importante tener los elementos de seguridad en el vehículo. Nosotros, en este caso, lo que tenemos es toda la parte de matafuegos, balizas, chalecos, botiquines, que es sumamente importante, además de para cumplir con la ley, para, en caso de tener algún tipo de evento, ustedes estar seguros con el chaleco reflectivo, tener el matafuego habilitado en condiciones. No se olviden de que la revisión se hace una vez por año. Entonces, pasen por algún comercio habilitado y gestionen lo que es la revisión del matafuego. El matafuego va a tener una oblea donde va a decir la fecha que se hizo la recarga y la fecha donde va a estar el vencimiento. Es importante que la gente sepa, por ejemplo, algunos elementos que se han agregado, como por ejemplo la cuarta, esa corta fija. ¿La importancia de la cuarta corta fija y no una soga flexible? Sí, la cuarta de remolque lo que hace, al ser rígida, es que no sufra impactos el vehículo uno con otro y constantes tirones. O sea, que eso afecta mucho al vehículo. Y le da más seguridad hacer algo rígido que esté arrastrando constantemente. Lo que hace el latigazo es que en algún momento, en alguno de esos tiros, el coche puede salir para algún costado. Elio, hemos visto muchos accidentes en los últimos 30 años con sogas largas tirando vehículos. Mucha gente no sabe o muchos vehículos no se dan cuenta y pasan por el medio y hay accidentes. Hubieron accidentes fatales. Sí, hay que tener mucho cuidado con eso. No se recomienda en ningún caso el remolque, ya que los vehículos no están preparados, salvo que tengan algún gancho especial. Eso genera un riesgo. Es simplemente para sacarlo de la ruta en caso de una emergencia. Se solicita que busquen el seguro, las grúas de remolque, y en las autopistas tampoco está habilitado el remolque. Tengan en cuenta eso. Siempre está el auxilio mecánico de la autopista. Y dos finales, la importancia de las balizas. Las balizas es sumamente importante. Recuerden que se colocan atrás a 25 y a 50 metros de distancia para alertar al vehículo que viene de que hay algo detenido sobre la cinta asfáltica. Y por último, algo que ustedes también están acostumbrados dentro de lo que es la tensión vial muchas veces, que son las luces prendidas. La gente es como que se está acostumbrando más a eso, ¿no? Sí, cada vez más en la calle, más todavía en las rutas. Está obligatoriamente 24 horas encendidas las luces bajas.